Queridos amigos, estamos aquí con unos camaradas muy queridos del programa. ¿Cómo se llama usted? Daniel. Oiga, Daniel, ¿y cómo lo apodan? Ramos. ¿Cuál es el apodo de usted? ¿Daniel Ramos? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y aquí la señorita se llama? Daniel. Daniel, ¿y cómo le apodan a usted? ¿No tiene ningún apodo? La Barbie, la Coqueta, la Peligrosa. ¿Y usted? Yo, Raúl, me apodan el chorro, el chacán, hombre. ¿El chorro? ¿Zorro? Ajá, el chorro. ¡Zorro, no te la lleves! ¿Y usted, señorita? ¿Y yo, señorita? ¿Yo, señorita, la mula bronca? ¿La apodan? La mula bronca. Le queremos mandar un saludo muy especial a todos los colaboradores de la mula, de Julio, de Solovino, pero especial a la señorita Vaca, que me cae muy bien. Ah, la vacona, cómo no. Ahí anda la vacona, saludos a la vacona. Saludos a la vaquita que sale con la mulita. Esto es Televisa Mexicali, donde la fiesta nunca termina. Ah, el niño. ¿Y niño, cómo se llama usted? Yo me llamo Víctor Sánchez, el tan pequeño. Oiga, 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 don Víctor, ¿y usted dónde trabaja? Yo trabajo en una fábrica y también en las noches, los fines de semana en un antro, allá por el justo sierra. Perfecto, pues yo soy Félix Castillo y en Televisa Mexicali, la fiesta... ¡Nunca termina! Eh, los niños me dijeron bien. En Televisa Mexicali, la fiesta... ¡Nunca termina! Los puros morritos, en Televisa Mexicali, la fiesta... ¡Nunca termina!